¡Ellipada! ¡Más de cinco encadiscos grabados! ¡Y pivioneros del género tierno y caliente! ¡Ellipada música! ¡Cesiones que tú has hecho éxito! ¡Han recorrido para ser la banda más grande de Tierra Caliente! ¡México y Estados Unidos! ¡México y Estados Unidos! ¡México y Estados Unidos! ¡Esos malditos de la copa Michigan! ¡Suscríbete! 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 Otra! ¡Suscríbete! ¡Arabaleless! xññññ ¡Si! Xñ Smarr Xññññ! Xñññññ! Xñññññ! Los pajaritos de la Copa, Michoacán 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las chicas solteritas? ¿Dónde están las chicas solteras? Cuídense para ellas, Bogoritos. Todos solteritos, ninguno ha pasado. Especialmente para todas las mujeres, bellas, todas ellas. Si es un beso, la señora Rosa dice... ... ... Hola, ¿cómo te quieres? Toma esta rosa y este beso aún te quiero Toma este abrazo, no te olvidéis, cuídate No me descanso, pero yo de un jardinero Que te dé rosas, no me descanso Ven y ya me ama, cuando te quiero Tú sabes que te descanso a ti Tú estás muy linda y no te quiero perder Tú eres mi niña, es el mío, cuando te quiero Por eso vivo, yo te pido que te cuides No me descanso, pero yo te quiero Que te dé rosas, que unes cabezos Ven y ya me ama, cuando te quiero Tú sabes que te descanso a ti Tú eres mi niña, es el mío Quédate a ti Tú eres mi niña, es el mío, cuando te Essentially No me descanso, pero yo te quiero Tú sabes que te descanso Tú eres mi niña, es el mío, cuando te quiero Tú sabes que te cuides, cuando te quiero Tú sabes que te cuides,Magiaelt o te quiero que te haré de rosas, que ofrezcan esos peligros para todo te quiero, no sabes que no eres mi preso aquí eres mi perro, no te quiero pues tan muy libre y no te quiero perder para el mínimo es el mínimo que te quiero por el sonido del vivo que te pide por el máscara sufriendo un caminero que te haré de rosas, que ofrezcan esos peligros te diga mi alma, con el fondo de mi hierro tus manos, que crees, que parecen esos aquí eres mi perro y eres mi perro y eres mi perro saludo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!